caen, caerán las testas hermano, abre los ojos ya la bestia trepa los ámbitos de la tierra es ella dueña del hombre sigue diciendo hermano presta atención se vienen nuevas guerras caerán las testas coronadas el acusador se verá atrapado cuando llegue la redención y será condenado a rodar por los espacios será en el 2002 bifronte 2020 en adelante hola que tal yo me pregunto como no abrir los ojos como no abrimos los ojos estaremos a tiempo de hacerlo creo que si me tengo fe y esperanza en todos ustedes abrir los ojos dejar de ser ciego como dice Paravicini como dice muchas citas de las sagradas escrituras como no nos dimos cuenta de este tiempo bifronte de este tiempo de dos frentes de dos caras de una misma moneda en esta ocasión veremos este tiempo bifronte un círculo vicioso un círculo en donde estamos atrapados y donde no vemos la salida pero hay salida solamente tenemos que ver abrir los ojos es un video esclarecedor que se fue formando a medida que el bifronte daba señales soy Rubén de Virgen muchas gracias en esta primera parte vamos a tratar al hombre ciego a las testas coronadas que caen la línea del tiempo del bifronte del cual estamos dando vueltas en el círculo veremos también el tema del círculo se va la pintura de Benjamín Parravicini que fue donada al Museo de Corrientes donde es un claro ejemplo de pintura de bifronte pues hay dos frentes uno al dorso y otro el principal dos caras del circo caen las testas coronadas junto a las que ambicionaron coronarse caen en el lodo y enlodadas dañarán hasta el cambio del cambio veamos veamos los coronados los autocoronados y sus caídas simbólicas que nos regalaron generamos trabaja trabajo de calidad ufa testa cabeza del ser humano y de los animales en el ser humano y en algunos mamíferos parte superior y posterior de la cabeza frente cara o parte anterior de algunas cosas materiales testa coronada monarca o soberano de un estado hacer testamento tachar borrar testaferro porque era lo que no vivo la privación de las cualidades que distinguen a las personas como seres humanos es algo común en estos tiempos para definir nos habla de la obra 10 y nos dice que el hombre ciego sordo querrá morir mas no morirá porque debe ver lo que no vio porque verá lo que no vio este proceso de falta de simpatía de individualismo no es casual sino que es motivado tiene consecuencias este síntoma podemos decir sirve para justificarse del daño realizado pero como se ven en una sociedad de seres humanos siendo seres humanos aprendiendo a ver imagínate tú que viajas a esa la vida el ayer es hoy no mañana el ayer es hoy no mañana futuro es el pasado futuro es el pasado y el 5 fi o pi 5 en inglés b y vemos esa fórmula llena de 5 que da como resultado el número infinito el número mágico 5 fin fin el ayer es hoy no mañana el futuro es el pasado el futuro es el pasado no mañana cascabel roto comprended no m no 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 incluido